El día 25 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Bárbara Dengsberg Harris, más conocida como Bárbara Harris. Nació el 25 de julio de 1935. Falleció el 21 de agosto del año 2018. Bárbara Harris fue una actriz estadounidense. Nació en Evan Stones, Illinois, hija de Natalie, una pianista, y Oscar Graham Harris, un arbolista, que más tarde se convirtió en un hombre de negocios. Apareció en películas como A Thousand Clouds, Plaza Suite, Nashville, Family Plot, Creaky Friday. Ganó un premio Tony y fue nominada a un premio de la Academia. También recibió cuatro nominaciones al Globo de Oro. Desde 1961 hasta 1964 apareció como estrella invitada en series de televisión tan populares como Alfred Hitchcock Presents, Naked City, Shining y The Defenders. El año de 1965 hizo un auspicioso debut cinematográfico, como la trabajadora social Sandra Markowitz en la versión cinematográfica de A Thousand Clouds. Lo protagonizó junto a Jason Roberts Jr., quien interpretó al despreocupado y eternamente optimista guardián de su sobrino adolescente, cuya custodia se ve amenazada por la tuenevisión de las autoridades sobre ese estilo de vida bohemio. Los New York Times, el crítico, escribió el 9 de diciembre de 1965 que la película tiene la nueva y sensacional Barbara Harris, interpretando a la niña apropiadamente mareada. Harris y Roberts ganaron nominaciones al Globo de Oro. Harris continuó apareciendo en películas en los años 70 y 80, incluido Freaky Friday con una joven Jodie Foster, Movie Movie por el director Stanley Donen y The Nerve Avenue Irregulars con Edward Herman y Claudia Leshman. Co-protagonizó la seducción de Joy Tynan con uno de sus ex protagonistas de Broadway, Alan Alda, quien también escribió el guión. La historia de un senador liberal de Washington atrapado en una aventura con una mujer más joven, interpretado por Meryl Streep. En el año 2005 resurgió brevemente como una estrella invitada, como The Queen y como Spunky Bradbury en Ann Maxx en Amazonia, un drama de audio de Radio Repertory Company que se emitió por la XM Satélite Radio. Harris murió de cáncer de pulmón en Scottsdale, Arizona, el 21 de agosto del año 2018 a los 83 años. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Bárbara Harris, recordando la fecha de su nacimiento este día 25 de julio. Para el Cine La Tele y Miki Andoni.